Está aquí bien, acabo de comprar en el Farmer's Market por 5 dólares. Está grande, muy bonitas flores. Viene la etiqueta, es una par de anuncios. Y como pueden ver aquí tiene el blog que ya está hecha. Como que te va a salir un blog. Viene este blog de acá. Este blog. Muy bien que viene a salir. Muy bonita. Voy a hacerla a la vez en la seco. Para replantarla. Como ven tiene muy buenas raíces. Muy grandes. Pero está plantada en espérnamas. La raíces del musco. Y la voy a replantar. Para asegurarme que este fresco. Que aquí están las raíces después de haber quitado el musco. Como pueden ver tiene buenas raíces. Pero por dentro tiene algunas raíces que están algo dañadas. Entonces voy a recortar las raíces. A lavarla. Y tenerla lista para replantar. Todavía no sé si la voy a poner en corteza de vino o se la voy a poner en agua unos días aquí. Se ve que tenía una varita y se la han cortado. Esta es una hoja nueva. Se ve muy saludable. Vamos a lavar la hoja de aquí. Y el agua. Con las piedritas abajo para que no se caiga. Vamos a la energía. No sé si está bien como reaccionado. Muy bien. Gracias.